Déjenme enlazarme en estos momentos vía telefónica con Julio Cerroa, reportero independiente, amigo de la casa, con quien hemos compartido ya por algún tiempo una sociedad informativa, que nos lleva también a recomendarle que se suscriba a su canal, al canal de YouTube de Julio Cerroa, en donde sigue reventando notas que son verdaderamente interesantes. El canal de Julio es La Voz de Julio, suscríbase y apóyelo. Mi querido Julio Cerroa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Vicente. Saludos. Gracias por la llamada. A tus órdenes. Oye, Ernesto Cordero brincó del Senado a los negocios en el sector energético. Con ese título, pues ya dejaste la víbora chillando, porque Ernesto Cordero es señalado como uno de los presuntos legisladores del PAN, muy cercano a Felipe Calderón, señalado en este escándalo de presuntos sobornos por el voto de la reforma energética. Así es. Es la nueva información sobre Ernesto Cordero y su brinco del Senado a los negocios con Pemex o a los negocios en el sector energético. Hay que recordar, para quienes no recuerdan el paso de Ernesto Cordero, él fue, esto es importante, en el dos mil cuatro fue su secretario de planeación energética, teniendo como jefe a Felipe Calderón en la Secretaría de Energía. Eso fue en el dos mil cuatro. Ya como secretario de Hacienda en el gobierno de Calderón, se desempeñó también como consejero de Pemex y la Comisión Federal. En el dos mil trece llegó al Senado y fue líder de los panistas en el Senado, presidente del Senado y uno de los personajes que aprobó la reforma energética y de acuerdo a la información de reforma, tras los dichos de Lozoya, fue uno de los políticos que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética. Es decir, él está vinculado a temas en el sector energético, por sus puestos. Él ha aprobado iniciativas, reformas para abrir la inversión privada en Pemex y lo que yo revelo hoy es que del Senado brincó hacer negocios en el sector energético a través de una empresa que se llama GF International, una empresa que se dedica, entre varias cosas, a los negocios en el sector energético. Oye, Julio, pues interesante que des a conocer esta información, porque si bien el presidente hoy, no voy muy lejos, se refiere a Repsol, esta empresa española, la favorita de Felipe Calderón, pues Felipe Calderón no sería el único que brincaría como asesor a la iniciativa privada a estas grandes empresas, estos personajes que también fueron relevantes en el sexenio del comandante Calderón, pues que no se nos olviden y hay que ponerles ojo. Así es, y aquí lo que yo considero es importante es que yo encontré esta información a principios de año, a principios de año encontré que Ernesto Cordero estaba trabajando en una empresa que tenía servicios o intereses en el sector energético, pero no le puse mucho interés, tal vez fue un error, pero el viernes, este pasado viernes que Reforma había conocido información sobre los sobornos, busqué otra vez esa información, es una información pública de la empresa, no es una información filtrada ni nada mágico. La empresa en su portal da esta información de que parte del equipo de GFE International es Ernesto Cordero y además César Nava, expresidente del PAN. Y aquí lo importante es que el viernes consulté la página, el fin de semana consulté la página de la empresa y ahí estaban los nombres de Cordero y César Nava como parte del equipo de este conglomerado de Estados Unidos. Ayer, perdón, el lunes volví a checar la información para hacer una nota y, sorpresa, ya no aparecen en la página de Internet de esta empresa GFE Internacional. Pero afortunadamente en los archivos de Google, en lo que se le llama caché, aparecen todavía los nombres de Ernesto Cordero como parte de esta empresa que tiene grandes negocios con Pemex y no tan solo en el aspecto de embarcaciones y venta de gas, transportación de gas líquido, sino también en la exportación de Estados Unidos a México de energía eléctrica. Es una empresa de inversiones que tiene planeado invertir 250 millones de dólares, no pesos, 250 millones de dólares en Salina Cruz, en la repinería de Salina Cruz para la transportación de gas líquido. Pues se les arrugó el asterisco, como decimos allá, con la información que diste a conocer porque misteriosamente, y nótese mi sarcasmo, da a conocer esta información Julio Cerroa y desaparecen los nombres de Cordero y de Nava, dos muy cercanos a Felipe Calderón de esta empresa. Ahora, Julio, hay que decir que hay que...